vamos a poner respeto pito 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 aquí el referir el árbitro está en reunión no pongan ustedes a la tarjeta la tarjeta amarilla a la roja la gorra de aquella o la camisa mire o si no la azul va a ser la roja y el amarillo el amarillo va a poner poner respeto mire 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 no está haciendo el caso choco ve bueno bueno pero mira estaba estaba caído o estaba bañándose pero no podía pararse vamos a preguntarle yo le dije vaya allá porque aquí no yo estaba bañando así se va a ella pero mire sabe cuál es el problema de cada tubo que lleva lo tumbado otra vez no quería mojarme nomás ah pues ya logró su propósito ya llegó que esto ya va llegando vaya la reunión rápido que ya no hay tiempo vaya la reunión vaya a la segunda amarilla una azul y eso significa cuánto tiempo impulsado 5 minutos yo a las 3 la voy a poner a las 3 a la maría ok no 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 porque queda abierta tiene que pararse una que hay esquina para que vaya a jugar vaya a jugar que no no va a tener tiempo parense en la cinta si va a llevarla al punto vaya juegue 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 si vale si vale si valía si valía no si vale si tuvo bien o no están regañando pues si dijeron que sea valía fuera punto 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 enaranjado no donde rosado no lo bueno bueno punto verde punto verde no te duro más bueno todo más a ver punto ha ganado me están contando esta llave punto verde mira la Ana Carmen en serio punto, naranjado hay paterna como estorbo para el equipo hay cierto ¿y por qué? ¿por qué tienen uno más? ¿por qué tienen uno más? por Lipe pues sí, pero Lipe son seis los que están jugando y el que está ahí uno, dos, tres, cuatro pues sí, pero es que son seis contra seis no tiene que haber uno de más como Lipe punto verde entonces Lipe tiene que estar fuera no, es que desde que empezaron los juegos estaba el mismo equipo pero estaban cabal contra cabal si me entiende, no me entiende por eso digo no sé si a aquel se le ha ido a algún integrante o qué ha pasado lo salvaron lo salvaron no, ya toco dos toques Carmen hizo dos toques no le vale punto naranja punto naranja pitada mamá pitada no solo hable pitada no, no, no no le dieron países todavía punto naranja digo punto verde es que aquí sí se van a ganar de bonito sí bueno, no tanto como como no tanto como que subiera yo pero nada más se hubiera jugado sí nunca había jugado bien pero me gustó entre entre usted después entre usted después en vez de lipe es que este equipo lleva la ventaja si no ganan por con bruto tienen a choco tienen a tienen a choco tienen al diablo y tienen a henry los tres saben jugar si todos no sé 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 tenemos que sacar uno porque solamente son seis y seis y aquí grave sí, equipo contra equipo pero mira, lipe, lipe porque está además con ustedes si iban, iban ah, es que el pop falta aquí falta el pop el pop falta no, no está bien está bien sigue es que de repente hay tomar que lo voy a tomar vaya, Omar, Omar, Omar vaya, Omar este punto valió o no valió no sé ahí pregúntale al referee referee valió este punto sí, va que venga mazucado hija aquí 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 sabe mira, escúchame aquí sabe jugar escúchame sabe jugar choco sabe jugar el diablo sabe jugar Kevin y allá solo paterna pero ni tanto y ahí no hay nadie para que se ponga socado y emocionante hija ¿quién? sapo no sabe por eso y a cuál fue se pone un poco parejo lipe acuérdate que desde ya estamos diciendo que es como Juan fuera lipe es Juan en aquel equipo sap no sirve para nada dijimos desde ayer si o no va, entonces tan cabal ahora mire el diablo pero mire el diablo ve mire Julio tampoco ah defendió pero no es bueno Julio no es bueno para eso mire pues uh chiripa le dijo ve pensaste que iba a dar a la regla punto verde fuera 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 cuando estábamos jugando aquí bien hacia los artistas y ahora paterna porque es el capitán el capitán si pues mire lipe mire lipe jajajaja bien lipe bien capi es que yo ay no venga duro venga duro voy yo venga venga 26 venga 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 fuera fuera punto verde como un empate por uno por cuánto y pegó su uso defensa lp defensa hombre saque correcto correcto corre el rito corre pero para mí que cuando bajó la mano no se puede tener que saltar rectecito para tocar la red se va a levantar ahí y saltar se vale a punto naranja no el rojo yo voy a favor del más débil a favor del más débil y así es el limpio ahorita un choco banano o de cual y que hay otro choco ah, está el choco ahí mirá mirá, por primera vez el choco combina bien unos lentes solo con los lentes pasa en la sede aquí si mira como que es para la ocasión va tan rápido y hoy que tenía que traer adelante vos, lentes, nada punto naranja yo siento hambre, que horas son las doy algo, ya ni sé como pasó el día imagínate no hubiéramos ido para la barra peor todavía porque hubiéramos perdido una hora más que es para el choco que es para el choco que es para el choco y el diablo con ellos dos es suficiente entonces está emocionante ah, está un poco socado